Soy Daniel Brunetal, miembro de la Vite. Hola, soy David Nicodemus y en las próximas elecciones votaré a Brunetal. Soy Ester Fernández, socia de Avite y voy a votar a Brunetal en las próximas elecciones. Soy Fernando de la Fuente, miembro de Avite. Yo voy a votar a Brunetal en las próximas elecciones.